Bueno, estamos de regreso. Vamos a hablar de este telefónico. Hoy en San Miguel de Allende hubo una rueda de prensa del procurador Carlos Amarri Paguirre, acompañado, como suele ser costumbre, del secretario de Seguridad Álvaro C. de Vaca y además estuvo también el alcalde Ricardo Villarreal. El tema fue anunciar la resolución de un secuestro, el secuestro de una mujer de origen extranjero, que habíamos ya publicado, con muy poca información, como suele ser en estos casos. Pues voy hasta allá con mi compañero Roberto Gutiérrez, que está en el Día Telefónica, en San Miguel de Allende, para que nos platique cómo estuvieron las cosas el día de hoy. Hubo oportunidad de hablar además de otros casos con el procurador Samarri Paguirre, que ya no da muchas ruedas de prensa, por cierto. Roberto, ¿cómo estás? Hola, don Llan, buenas tardes. Platícame, esta convocatoria, ¿cuándo se supo que se había resuelto este secuestro? Este, bueno, el día de ayer ya había rumores dentro de la ciudad que había sido liberada una mujer extranjera, que había sido secuestrada. Parece ser que no era norteamericana, ¿verdad? Este, lo precisa hoy el procurador, este, con esa connotación de extranjera, Arnoldo. Solamente, ¿verdad? Así es, sí, con esa connotación de extranjera. No precisa el lugar, simplemente como... El lugar de origen, muy bien. El lugar de origen, así es. ¿Y dio detalles el operativo cómo fue? ¿Un rescate? Dio algunos detalles, otros no, impidiendo que aún se sigue el proceso, que todavía hay mucho por ahondar en el caso, pero él resalta la importancia de que la mujer fue liberada sin pagar algún dinero de rescate y que fue un operativo conjunto con Seguridad Pública Municipal, Seguridad Pública del Estado y el Cuerpo de Inteligencia Táctico de Procuraduría. Y que él se reservaba ciertos detalles, lo que hizo precisión fue que la mujer salió lesionada de un dedo. O sea, ¿le habían cortado un dedo, le habían mutilado un dedo por algún tipo de prueba de vida? Lo menciona simplemente así, como lesión de un dedo, no abundó más. Estamos viendo imágenes donde Samarripa muestra un retrato hablado, parece ser que de un extranjero también, que logró escapar y el que responsabilizan de esto, ¿no, Roberto? Así es. Él precisó que había un detenido ya, hecho el día de ayer, sobre el mismo caso del secuestro de la extranjera, y que presentó ahí, dentro de la conferencia de prensa, un retrato hablado sobre un extranjero que se está buscando relacionado al mismo caso, Arnoldo. O sea, importante, había un cómplice mexicano y un extranjero maquinando este secuestro, bueno, llevándolo a cabo, ¿no? También es importante mencionar, Arnoldo, que él dice que tiene ya dictadas varias órdenes de aprehensión sobre el mismo caso. Es decir, habla de un grupo, un compacto, un grupo de más gente que participó en el secuestro y que incide él que pudieran estar involucrados en los secuestros que se han venido sucediendo en años anteriores en esta ciudad, Arnoldo. Bueno, muchos de ellos muy sonados, ¿no? ¿Perdón? Muchos de ellos muy sonados. Así es. Un empresario, bueno, pues de la Ciudad de México, hijo del coronel García Balseca, ¿recuerdas? Así es. Y algunos otros en la ciudad. ¿Entonces lo están vinculando? ¿Esta célula podría estar responsabilizada de estos secuestros? Está involucrada en secuestros que se han dado en antaño, Arnoldo. Así lo hizo saber el día de hoy el procurador, dentro de una conferencia de prensa que estuvo muy atropellada por la inmensidad de preguntas que se estaban haciendo en relación al caso que él mencionó, que era su principal declaración que él daba en conferencia de prensa y que posterior a esto se dio una atropelía de preguntas sobre, en fin, la inseguridad de San Miguel de Allende, sobre diversos casos que han venido sucediendo y sobre... Bueno, muchos ataques en la vía pública y ejecuciones en San Miguel de Allende. Esto tiene preocupada, me imagino, a la población y también a sus medios de comunicación, Roberto. Perdón, Arnoldo. Esta violencia que se ha vivido en fines de semana, ataques, ejecuciones, me imagino que los tienen muy preocupados, ¿no? Efectivamente, le hacíamos la pregunta que si la atención que se tenía para San Miguel de Allende con toda esa ticencia, con toda esa situación de... porque ayer mismo, desde Antier, perdón, se tienen concentrados 300 elementos de las fuerzas de seguridad pública en la ciudad, que están haciendo las fuerzas de vigilancia, de rondines y de retenes y que permanecerán por buen tiempo en la ciudad. Se les preguntaba que si toda esa ticencia y todo ese movimiento de personal se daba también en el Estado, dado que la inseguridad era una característica. O sea, están reforzando la seguridad en San Miguel de Allende con elementos estatales de forma permanente. ¿Cuántos elementos, Roberto? 300 elementos, Arnoldo. ¿Cientos? ¿Elementos? 300. ¿300 para San Miguel de Allende? ¿Solo el fin de semana o toda la semana están allá? Llegaron desde el día de Antier y han estado en estos días haciendo varios operativos como retenes a las entradas y fueras de la ciudad, en los diversos puntos de entrada y salida a las diversas ciudades que convergen a esta ciudad, Arnoldo, haciendo rondines por la ciudad y por las diversas comunidades. Y le preguntaba al procurador que cuánto tiempo estarían estas personas aquí estarían estas personas aquí y él precisó que el tiempo que sea necesario para seguir preservando la seguridad. ¿Cuántos elementos tiene la Policía Municipal de San Miguel, Roberto? ¿Tienes ese dato? Yo considero, Arnoldo, de acuerdo a datos que hemos ido manejando en otras notas, yo considero que alrededor de 200, 150... O sea, sí es considerablemente mayor la fuerza adicional que llega. Así es. Así es, Arnoldo. Precisarte también que algo que ha estado sonando en la región sobre el secuestro de una... más bien la desaparición de una... en Palma. A ver, te escucho. A ver, repíteme, por favor. ¿Desaparición de quién? La desaparición de una pequeña que... del fin de semana, Arnoldo, de una pequeña de la comunidad de Palma Escojero que... Ah, la joven que apareció muerta. Que apareció muerta. Sobre ese caso hizo precisión que... está haciendo las investigaciones y que al parecer... bueno, está haciendo las investigaciones y precisa él que se está investigando la presunta intervención de tres menores de edad en este caso, en este terrible sustento. ¿Serían tres menores de edad? Tres menores de edad. A ver, habíamos hablado de una que regresa, que escapa en el estado de Hidalgo. Así es. Otra que, bueno, aparece muerta y habría una joven de la que no se tiene noticias. Eran dos personas, Arnoldo, dos personas que desaparecieron en Palma Escovedo. Una de ellas logra escapar del estado de Hidalgo, regresa a Empalme. Posteriormente, sobre la otra pequeña que seguía desapareciendo, no se supo hasta que fue encontrada en el cruce de Jometino Rosas y la carretera Guanajuato. En este caso, es la mención que hace el procurador, que estarían involucrados tres menores de edad y que las indagatorias van hacia esas personas. ¿Quién estaría involucrado? ¿Perdón? ¿Quiénes estarían involucrados? Estarían involucrados tres menores de edad. ¿Tres menores de edad que habrían realizado, incluso el asesinato de la joven? Así es. Sí, así es. Así hizo esa precisión. Muy delicado este asunto. Y están prófugos. Están prófugos, sí, que él estuvo muy en el sentido optimista, que tanto del caso de los taxistas, el caso que se menciona, que mencionó de la extranjera, que más en breve va a seguir dando información sobre el caso de la extranjera, ya con los órdenes la precisión que ha brindado, sobre el caso de los taxistas, que va en buena línea la investigación y ya se tiene también detectado... La muerte de los cuatro taxistas, que fue noticia a nivel nacional, Roberto. Así es. Él, como te digo, fue muy optimista. Dice que van avanzando las investigaciones y que en breve también la Procuraduría dará información sobre ese caso, sobre el caso de la menor y que seguirá trabajando, su discurso de siempre, que la Procuraduría seguirá trabajando en pro de mantener la seguridad del Estado. Es decir, le presionaba mucho que si San Miguel de Allende había sido coctado por algún cártel o un grupo criminal, un poco molesto, dijo, simplemente son delincuentes, ¿no? No hay más, son delincuentes y estamos trabajando sobre ello. No especulas a Marripa, no le gustan este tipo de preguntas, pero bueno, sí parece haber un enfrentamiento ahí. ¿No preguntaron sobre el tema de esta persona que murió después de tres atentados, dos con explosivos y finalmente lograron su objetivo en un ataque un sábado hace dos semanas? Sí. El padre o el papá, como le conocían, ¿no? También fue cuestionado, donde él dice, y te digo que fue muy optimista, y dice que este es el inicio de una apertura de información, pero ya sobre hechos concretos y que va a seguir dando información positiva sobre ese caso y sobre cada uno de los casos que se han venido sucediendo en la ciudad de San Miguel en específico, que ellos tienen ya en proceso todas las investigaciones que pronto darán resultados y frutos como es el caso de la extranjera, Armando. Bueno, probablemente ustedes no estaban enterados, pero hay otro caso de una desaparición de una jovencita. Esto ocurre en Abasolos, una menor de 14 años de edad que también desaparece después de que conoció por redes sociales a un joven de otra entidad y se encontró con él. Se está buscando, parece que hay ya alerta Amber sobre este tema. Preocupante situación en el estado, serían cuatro jovencitas desaparecidas de las que se tienen noticia, tres de Comfort y una de Abasolo. ¿Cómo cierra esta conferencia, Roberto? Te digo que cierra un poco, sí muy cuestionado el procurador, demasiado cuestionado por toda la inseguridad que ha del estado. Él se muestra reservado. No solo hubo medios de San Miguel, hubo medios de todo el estado. Hubo medios de todo el estado presentes y sí duramente cuestionado. El tema de la muerte de los tres niños y el padre detenido, donde bueno, hay versiones de que habría detenido a más personas. Entiendo que también se lo preguntaron, ¿verdad? Se le preguntó también en específico, en lo personal, se le preguntó sobre el caso de los tres niños, Luna, en San Miguel de Allende. Él menciona que ya pronto también, no sé, te digo, la misma dinámica, que ya pronto se da información que sí hay detenidos, pero que no quiera abundar porque interrumpiría el proceso, que se sigue, pero que ya este proceso terminará en dos meses más, en julio. En un mes más terminará y estará a conocer todos los detalles que han llevado a tener la atención de más gente que no se han dado a conocer sobre el caso por no entreprender investigación y el mismo proceso que no lo permite, Arnaldo. Muy bien, Roberto. Bueno, pues abre la posibilidad de la pregunta y todo, pero no es el hombre que más comunicador del mundo, ¿verdad? Se sigue reservando muchas cosas, dice lo que quiere y hay preguntas que no contesta Carlos Zomarripa. Así es, vuelve a su estilo de siempre, reservado para contestar, preciso para lo que él quiere, así es. Y Álvaro Cabeza de Vaca acompañando, hablando poco también, ¿no? No, Álvaro de Vaca realmente no contestó, no estuvo acompañándolo, pero no hubo respuesta por parte del todo, estuvo a cargo del procurador, quien brindó las respuestas a los cuestionamientos que ahí se dieron. Muy bien. El alcalde, pues también solamente de acompañamiento, de escenografía. Y dio la presentación a la conferencia, abrió la conferencia dando la presentación de las personas que iban a estar dando ahí y nada más fue su participación en ese momento. Que también tendría que decir lo que está pasando en San Miguel. Vamos a agregar, Arnaldo, que esta conferencia de prensa se dio después de una intensa reunión que tuvieron con empresarios, con representantes de taxistas y representantes de varios colegios de profesionistas de la ciudad. Una reunión que fue bastante extensa, que fue privada y que la rueda de prensa hacia los medios estaba programada a las 11. ¿Hubo versiones que se conocieran de los asistentes a esa reunión sobre qué se trató ahí? Pues lo que mencionó Villarreal muy escuetamente, que habían estado con varios representantes de la sociedad, comerciantes, empresarios, sociedad civil, y que habían llegado a un acuerdo de mantener un diálogo, una comunicación estrecha de sus lucheras ellos como empresarios y una coordinación continua de Policía Municipal, Seguridad Pública del Estado y Procuraduría. Y la confianza de seguir manteniendo, así lo comentó el alcalde, de seguir manteniendo la paz y la seguridad en San Miguel de Allende. Correcto. Bueno, pues entonces parece que se presionan las pilas de la sociedad civil de San Miguel, ¿no? Así es, Arnaldo. Vamos a ver cómo le responde el procurador. Roberto, muchas gracias. No, de querérnoslo. Estamos en contacto. Pendientes.